Gracias por seguir en Sintonía de Nuevo Mundo Televisión, ese es un avance en noticias. Damos paso a las noticias nacionales y es que derrame de melaza en El Salvador continúa afectando a Guatemala. También crisis hospitalaria continúa en el interior del país. Sigue la compañía de Nuevo Mundo Televisión, le invitamos a nuestra emisión estelar de las 20 horas. No se la pierda. Gracias por ver el video.